Pura presencia, XS Star de Honduras. Aquí estamos, gente de Honduras, XS Star de Honduras, Centroamérica, venga. La que te mueve, XS Star. ¡Eso! Si te gusta la punta, conmigo la prenderás, y vente a bailar conmigo, mija, y échate pa'ca. Si te gusta la punta, conmigo la prenderás, y vente a bailar conmigo, mija, y échate pa'ca. Tú lo bailas pa' aquí, tú lo bailas pa' allá, un poquito pa'lante y un poquito pa' atrás. Tú lo bailas pa' aquí, tú lo bailas pa' allá, un poquito pa'lante y un poquito pa' atrás. Sube la mano arriba, disfruta la vida, la mano pa' abajo, haciendo relajo. Mano en la cintura, hay que esa grosura, moviendo cadera, hay que gozar de la... No te confundas, la que te mueve, XS Star, ¡Eso! Si te gusta la punta, mueve la cola, y después de la cola, mueve la cadera. Si te gusta la punta, mueve cintura, si te gusta la punta, mueve cintura. Después de la cintura, hay que esa grosura, después de la cintura, hay que esa grosura. Si te gusta la punta, conmigo la prenderá, y vente a bailar conmigo, mija, y échate pa'ca. Y si te gusta la punta, conmigo la prenderá, vente a bailar conmigo, mija, y échate pa'ca. Tú lo baila pa' aquí, tú lo baila pa' allá, un poquito pa'lante y un poquito pa' atrás. Tú lo baila pa' aquí, tú lo baila pa' allá, un poquito pa'lante y un poquito pa' atrás. Sube la mano arriba, disfruta la vida, la mano pa' abajo, haciendo relajo. Manos en la cintura, hay que esa grosura, moviendo cadera, hay que gozadera. Con la mano pa' arriba, 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 con la mano pa' abajo. Con las manos pa' abajo Con las manos pa' abajo Con las manos pa' abajo Manos en la cintura Manos en la cintura Manos en la cintura Manos en la cintura Y moviendo cadera Y moviendo cadera Y moviendo cadera Y moviendo cadera La orquesta sexy de Honduras ¿Cómo se llama? ¡Es César! ¡Cóselo en huepa! ¡Aquí estamos!